Ríos y arroyos en el municipio de Santa Lucía del Camino se reportaron con bajo nivel de agua tras las lluvias generadas a causa del huracán Yong. A lo largo del día, con las lluvias que la ahora depresión tropical generará, se espera la creciente de estos ríos y arroyos crezca, por lo cual autoridades municipales y estatales han exhortado a la población oaxaqueña a tomar precauciones. Durante la noche del 23 de septiembre no se reportaron desbordamientos ni daños mayores, sin embargo, por parte de las autoridades estatales se lleva a cabo operativos de monitoreo para salvaguardar la integridad de las personas que habitan a los alrededores de ríos y arroyos. Por su parte, autoridades de protección civil continúan alertando a la población para que en caso de emergencia se desalojen zonas de riesgo. Así también hacen un llamado a la población a no cruzar ríos y arroyos durante las lluvias, ya que esto puede poner en riesgo su vida. Por otra parte, vecinos del municipio han reportado el aumento en la contaminación de estos canales de agua, así como la falta de limpieza y desasolve en los ríos y arroyos que atraviesan el municipio de Santa Lucía del Camino. Dijeron que esto representa un riesgo tanto para la seguridad de los pobladores como para la salud de quienes habitan a los costados. Informo para Noti13, Alexandra Hernández.